Mira, ya estamos aquí, ¿vale? No voy a pasar por aquí, porque hay pinchos. Pero escuchemos un momento. Porque si no, no sabemos si vienen. Hay que entrar dentro. Yo pensé que la han protegido. Mucho. Hay que entrar dentro, ¿eh? Cuñeta. No tenemos hacha. No me acordaba. No hay zombies dentro. Si hay zombies aquí cerca, nos oirán y nos atacarán enseguida. Tenemos que entrar. Pero rápido, además. Coger todo lo que haya y largarnos. A lo mejor hay una tubería y eso nos ayudará. Mira, esto es papel. No puedes buscar entre... No. Sí, ¿no? No, no. Eso es papel tirado en el suelo. Solo sirve para una cosa. Mira, esto sí que nos sirve. Estos sofás nos dan tela y madera. ¿Ves lo que nos está dando? Sí, pollo de ese. ¿Qué pollo le llamas? No sé, al principio me parecía pollo. No, tranquilo. Que llámela como quieras, ¿eh? No pasa nada. Pero como voy tan deprisa es porque... Chao, Dios me entiendo. Porque nos queda muy poco tiempo. Vamos a registrarlo todo. Vale la pena. Muy tanto. ¿Se halla una tubería? Eso es fabuloso. Ese es el refrigerador, ya lo hemos mirado. Mira, más comida. Venga, que te cumbo ya que suba eso. Nunca encuentro paellas y hoy encuentro muchísimas. Qué raro. ¡Oh! Una tubería. ¿La has visto? A ver, no. Mírala, aquí, debajo. ¿Lo ves? Una, nos falta otra. Una, nos falta otra. Pero con esta ya podemos hacer los veloz. Mira, este es el lavabo. Ah, no. No es el lavabo. ¿Qué es esto? No sé qué es. Pero merece la pena, porque todo lo que haya, merece la pena creerlo. ¡Oh! ¡Oh, no! Corre, esa, esa. No, no se ha visto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues ya te lo diré. Un tío quemado. Se muere el cabo de un tiempo solo, ¿no? Espérate. A ver, ¿qué hay aquí? No hay nada. ¿Eso? Que no nos vea. Que no nos vean los demás. Bueno. Vamos a matarlo. No, no. Ese no se muere, ¿eh? Ese no se muere. De alguna manera. O sea, hay que matarlo. Hay que matarlo. Uf. Qué daño. Hay que matarlo. No es difícil. Lo que pasa es que si te toca... Te quemo. Te quemo. Oh, creo que ya le he dado bien. Ahora, ahora sí está muerto. ¡Hombre! Viene otro, ¿eh? Cuidado. ¿Lo oyes? Ponte los pantalones, ¿no? Creo que esta casa ya está más que vacía. No necesitamos nada más. Bueno, eso es el horno. No es el horno. Ya está todo. Si hubiéramos encontrado... Creo que aquí hay más cosas. Esto no lo hemos mirado. No. Oh. Venga, muévete. Oh, míralo. Está aquí abajo. Y he subido, ¿sabes? Sí, sí, pero es que vienen cuatro. ¿No lo ves? Uno, dos, tres. Al fondo hay tres más. Tú vete y ya está. No vamos a salir de aquí. Vamos a ver. Coge lo que haya. ¡Corre! El hueso lo necesito. Necesito ese hueso. Tira algo y ponte los pantalones. Oh, hombre, que se pone igual. Sí, porque así las cosas estas te las pones y no te molesta en el inventario. Mira, y esta silla la tiramos. No sé para qué he cogido una silla. Para sentarte luego, ¿sabes? Sí, muy bien. Lo sientas alfondia y ahí. Ahora te explico para qué necesitamos el hueso. Para hacer armas. Mira, el café también. ¡Oh! Y ahora respiramos. ¡Uy, tanto que sí! Nos vamos ya. Vamos. Muy rápido, además. De momento no necesitamos la... Eso había clima de eso. Sí, pero no puedo cogerlo aquí. Lo voy registrando todo, pero no puedo cogerlo ahora. Ahora no sé dónde estábamos. ¿Sigues con los pantalones? Sí, sí, sí. Sigo con los pantalones. Ah, no, es que he cogido dos. Oh, oh. Hay más. Hay más zombies. Este me lo voy a cargar. Déjalo, eso. Hombre, y tanto. Se lo ve. Se me ha roto el hacha. ¡Ni cachis! Y vienen más. Y vienen más. Sí, sí, hay que esconderse. Esos son carayos. Hay que esconderse ya. Ahora, ahora te explico. Ahora te explico lo que hay. Esto es donde yo decía antes. Aquí es donde está nuestra casa. ¿Vale? Nos vamos a meter dentro ya. Inmediatamente. Que no nos vean. Mierda. Nos han encontrado. Mira, ya no saben dónde estamos. ¿Cómo ya no he entrado? Espero que no entren. Si no, nos destrozan todo. Pero bueno, ahora estamos más o menos a salvo. Y nos dará tiempo a ordenar un poco. Vamos bien, ¿eh? Tenemos mucho material. Tenemos piedra. Tenemos fibras de plantas. Fibras de plantas. Y esto, ¿para qué es tan importante? Pues mira. Para crearnos un cuchillo de palo. Es la parte más importante. ¡Ciento tres! Sí. Sí. Ciento tres. Eso, gracias a las flechas. A las flechas, ¿eh? Solo las flechas. ¿Por qué? Pues mira. Porque las flechas... Cuando las... ¿Qué quita es esa? Dale un poquito de volumen. Solo un poquito. No, al revés. Un poco más. Ahí. Aquí hay que parar. ¿Eh? Vamos a quitar las dos. ¿Vale? Aquí nos quedamos. Dame un segundo. Mira. Están dentro. Todavía ha pausado esto. Madre mía. Nos hemos perdido todo el combate de la... El combate anterior. Mira. Trece puntos. No se ve nada. ¿No vas a subir? No. Ah, vale. Subir, sí. Subir el Minitools, por ejemplo. El Tool Smithing, por ejemplo. Creo que Minitools sería lo mejor. ¿Eh? Un par de puntos aquí. Y después ya subir el Scabble Dream. No puedo. Pero este sí. ¿Qué es este? Este es el para que las herramientas sean más mejores. Más nivel, ¿no? Sí. Ahora no nos podemos mover. Hay que quedarse aquí. Lo que voy a hacer es preparar las antorchas. Y necesito otra maza. ¿Por qué haces eso? Porque esto es para scrapear. ¿De qué sigue? Te lo he dicho antes. Es para conseguir... Fragmentos de metal. ¿Vale? Ah, mira, ya tenemos. Para la maza. Por eso no he peleado con la maza. Porque no tenía maza. ¿Comprendes? No tenía maza. Se me ha roto antes. Mira, veas 106. Eso hace mucha desculpa. Es que no se ve nada. No se ve nada. Apágalo. Sí, apágalo, apágalo, que no se ve nada. Ahora vemos algo. Es que ahora un poquito se ha venido. Mira, mira. ¿Ves ese hueco que hay allí? Sí. Mira, hay uno, ¿eh? ¿Lo ves que hay uno? Hay que quedarse quieto. Uno. Tienes que esperar. Que yo me lo cargue. Si no, nos matará. Que no veo. No lo veo bien. Ahora. Ya lo he matado. ¿Te da cosa? A mí me da más cosa todavía. ¿Pero has visto cómo nos lo hemos cargado? ¿Ves cómo funciona bien? ¿Tienes este truco? ¿Por qué crees que te decía yo que estos juegos no tenías que jugar a ellos todavía? No, diga, sí. Tendrás pesadillas por las noches. Ah, pues si no me lo hicieron. Sí, sí. ¿Ha entrado? Sí, para fecha ya. Ahora estaremos bien. Hay gente arriba. Pero a ver. Y creo que aquí también ha caído alguno. Pero mientras no disparemos no vendrán. Cuando sea de día ya sí que salimos. En total son cuatro horas o cinco. ¿Esto es cuatro? Sí. Vamos mal porque no tenemos más material. Pero hay que esperar. Es lo malo del día. Hemos conseguido la tubería. Y nos hará falta... Mira, mira. No, no. Tranquilo. Otra. No, 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 no. Eso era niebla. Es niebla. ¿Lo ves? Es niebla. ¿No puedes poner una antorcha? No, si yo pongo una antorcha vienen. En cuanto encienda la antorcha, vienen. Todos. Todos. Y no tenemos flechas. Tenemos 33. A ver. ¿Puedes quedar en un poco? No, no, no. No tenemos. No tenemos plumas. No tenemos nada. O sea, si vienen, nos matan. Así de claro. Tenemos que quedarnos quietecitos, esperar. Este juego es muy complicado, ¿eh? No te pienso que es tan sencillo. Y además lo he puesto en el nivel más alto. Para que vieras lo complicado que es. Si juegas en el nivel más bajo es como el Minecraft. Pero sin bichos. ¿No hay? No hay. Entonces jugar a matar animales. A cazar. A enfrentarte con unos perros que hay. Y osos. Y ya está. ¿Oyes eso? Eso de. Era un perro. Y ya lo volverás a oír. No te preocupes. Si está, estará ahí por la mañana. Claro, os hemos atraído a donde estábamos nosotros. Entonces, por eso hemos tenido tantos problemas. ¿Ves la niebla? ¿Cómo pasa? Se vuelve blanco y se va. Y espero que no venga ninguno más. Un momento de detrás. Y os tenía una suerte. ¿Qué? Un momento de detrás. Pero es que si abres esto te oyen. No lo sabías, ¿verdad? ¿Qué necesitas saber? No, quería mirar muy bien cuáles armas se pueden hacer. De armas ahora mismo no se puede hacer nada. No, pero digo... Esta porquería. La más fuerte como es. La más fuerte la que tenemos. Esta. De todas las que hay. De todas las que podemos hacer, esta. Esta es muy buena. Pero no podemos porque esta barra... ¿Lo oyes? Eso es un perro. Y los perros sí pueden entrar y darlos. Espero que no venga ninguno. Si viene... ¡Matar! ¡Nos matarán! ¡Que sí! ¡Que te lo diga en serio! ¡Que nos matará! Voy a ir preparando la piedra porque nunca se sabe. Si hay que cubrirse la piedra para que no pase nadie. Son muy bestias. Se cargan las puertas a mordiscos. Son muy bestias. Muy bestias. Mucho. ¿Qué es? Esto de aquí es... No, no. Derecha. Ah, fusiles de escopeta. Estas son balas de... No, esto tiene. ¿Esto? Esto. Sí, cartuchos de escopeta. Bueno, lo digo porque esto ha sido rojo. Pero no tenemos escopeta. Sí. No tenemos nada. Vamos a repararlo. ¿Puedes ponerte en creativo, coger cosas de creativo y ponerte en su lugar? ¿Pero para qué? Porque molaría por una cosa. Coger arma, munición, de vida y a ver cuánto tiempo aguantamos ahí al máximo. Al máximo nada. No se dura. No, pero con las mejores armas, con todo. No se dura. Este juego no es como tú lo piensas. Este juego está planeado para que mueras. ¿Y si no mueres? El juego se titula Siete días para morir. Y es... No pasarás de siete días. El séptimo día viene una horda feral. ¿Y si te escondes todo con piedra y tienes mucha... El séptimo día viene un bicho que te detecta y te huele. Sabe dónde estás. Cuidado, el perro. Que no nos vea, ¿eh? Hay que estar al tanto porque el perro sí que es peligrosísimo. Pero entonces, si te escondes por todas partes piedra... Si te cubres de piedra, aguantas un rato. Pero lo bueno, esta parte de piedra hasta un punto en el que puedas ir disparando. Pero ellos no puedan atravesar. Y entonces es cuando te los cargas. Tengo una partida en la que se puede ver que sí. Y al 21 también. ¿Pero cómo? Pues cavando un túnel hacia abajo y escondiéndole. Pero para eso necesito una forja. Una vez consigamos el segundo tubo y un animal o dos... Los perros también sirven, ¿eh? Y los peleemos, tendremos para construir la forja. Y una vez tengamos la forja, ya podemos vivir bajo tierra prácticamente. ¿Comprendes? Salir de día, coger un poco de comida y escondernos en el perro. Y podemos construirnos todas las herramientas. Porque ahora tenemos el acero. El acero es súper importantísimo. Mira este pico de aquí. Este pico de aquí se necesita acero para construirlo. Con este pico llegamos hasta abajo de todo en una sola sesión del día. Porque cava a una velocidad horrible. Muy bueno. Y no solo eso. Con el acero podemos reforzar la entrada de tal manera que ellos no pueden entrar. Ahora la puertecita era de madera. Dos golpes irán rotos. Luego, cuando podamos, no será de madera. Será de acero. Y todo puede ser de acero. Y entonces no entrará ninguno. No podrán. Ya son casi las tres a las cuatro. Ya podemos salir. Porque es cuando se mueven más lentos. Porque no hay un perro. Hay que ir con cuidado. Entonces yo lo que haría es recubrir toda la zona de arriba de piedra. Eso es lo primero. Así que iremos a buscar piedras normales. Y nos hace falta otra pipe. Otra cañería. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Vale. El quinto día viene una horda de cinco perros. ¿Qué te persiguen? ¿Son muchos? Son muchos. El quinto día ya tenemos que tener defensas para poder combatir a los perros. No, de hierro no. Es difícil. Tener todo esto en este nivel es muy difícil. Es muy difícil. A ver, si te lo sabes montar, sí. Pero nosotros estamos escondiéndonos y... Yo no soy muy combativo. Pero digamos... Aunque hemos sobrevivido a esto. Lástima que no se había grabado. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque mira que ha sido una pelea, pero chula. Venga, ya casi está. Y este túnel, si lo hacemos más largo, pues cuanto más largo sea el túnel, más difícil será para ellos entrar. Ahí, 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 mira. No, es... Amanece. Está amaneciendo ya. Un poquito más y ya podemos salir. Y lo tendremos que dejar, porque si no, no podemos preparar la cena, ¿vale? ¿Qué es? Me preparo. Ahora sí que lo he oído. Lo bueno es que al estar aquí escondidos, el otro zumbi no nos ha visto. Este desnivel va muy bien. ¿Sabes? Lo malo es que el desnivel, lo que nos va bien a nosotros, nos va bien a ellos. No es muy bien para bajar. Pero nos ha ido muy bien para tener tiempo para matarlo. Si no, madre mía, pues mataría. Ahora sí. ¿Qué es el zumbi? Ahora hay que ir con mucho cuidado. ¿Qué es el zumbi? Porque todavía es de día, es de noche, hasta las 4. Y está el perro. El perro nos va a detectar enseguida. Y recuerda que no tenemos... Tendría que tirar esto. Esto no me va a servir ahora. ¿Qué es? Ya está Nuri aquí. Tenemos que dejarlo aquí, ¿vale? ¿Qué es? Es para si te rompes la pierna. Para poderte entabillar. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale?